Vamos de nuevo al Vaticano con Jorge Ramos. Jorge. Muchas gracias. En este domingo, en donde no hay Papa aquí en el Vaticano, queríamos ver cómo está surgiendo esta nueva Iglesia Católica. Sabemos las cifras, sabemos que hay millones de católicos que están dejando la Iglesia y también sabemos que cada vez hay menos seminaristas que entran a la Iglesia. Hoy tuve la oportunidad de ir a uno de los principales seminarios de Roma y conversé con tres seminaristas que me explican exactamente por qué ellos decidieron quedarse dentro de la Iglesia. Hoy fui a conversar con tres religiosos del seminario María Mater Eclesia para ver cómo veían la Iglesia desde dentro. ¿Qué los hizo tomar la decisión de ser sacerdotes? Alejandro Torres es de la Ciudad de México. Sí, tengo esa inquietud desde el punto pequeño. Sergio Ibarra Ramos iba a ser ingeniero. Lo que me motivó fue sobre todo el servicio, el servicio a los demás. José Diego González ya es diácono. Yo comencé de Monaguilla desde los cinco años y ciertamente el contacto con muchos sacerdotes, muchos seminaristas me hizo ir teniendo el gusto por el sacerdocio. ¿Cuántos años tienes? 36 años. ¿Tú? 26. 27. Gente de su edad tendría relaciones sexuales con mujeres. ¿Para ustedes fue difícil decir no? No, somos humanos y claro, no somos de plástico o de algo así en un material, claro, podemos tener las ganas. Sin embargo, nosotros cuando hemos escuchado la llamada del Señor a esta vocación, en nuestra libertad hemos elegido esto. Entonces, nos tenemos que ir formando. Entonces, la idea del celibato es algo que ustedes aceptan plenamente. Sí. Desde el principio. Claro, sí. ¿Se vale cuestionarlo cuando están entre ustedes? ¿Se vale cuestionarlo o no? Yo creo que más que cuestionarlo, lo meditamos o lo tratamos de profundizar, ¿no? El magisterio de la iglesia, los documentos ciertamente nos hablan del celibato, del por qué vivirlo. O sea, que si no lo aceptan, no pueden ser sacerdotes. Eso es... Pues, sería más o menos, pero más que verlo como una imposición, yo lo vería como una opción fundamental, ¿no? Ustedes son todos hombres y aquí no podría haber ninguna mujer en el seminario, ¿no? ¿Por qué no puede una mujer ser como ustedes? Si hablamos ya teológicamente, es decir, ¿quién era la más digna? María Santísima. Y sin embargo, del colegio de los que estaban y los apóstoles, ella no fue ordenada sacerdote por su hijo. Déjenme preguntarles, yo sé que entre ustedes hay mucha humildad y no se hace así, pero ¿les gustaría ser papa algún día? No, definitivamente es una cosa bastante... es un beso bastante... ¿No les gustaría ser papa? Al menos a mí no, no. O sea, que no están entrando en esto para ser papas, ¿no les interesa? Para ser el primer papa mexicano, ¿no? No, no. No, me interesa más bien el servicio, la entrega y Dios va llamando, ¿no? Y con absoluta convicción estos seminaristas me dijeron que fue, desde su punto de vista, un verdadero llamado de Dios lo que les hizo a ellos tomar la decisión de convertirse en algún día en sacerdotes católicos. A partir de mañana es un día importante, se reúnen la mayor parte de los cardenales. Ellos van a decidir cuándo se realice el conclave, donde finalmente se escogerá al próximo papa. Eso es todo desde el Vaticano. Gracias. Muy buenas noches. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Estaremos muy atentos a partir de mañana. Y a propósito de la información que traemos desde el Vaticano, el cardenal británico Keith O'Brien reconoció haber cometido actos sexuales inapropiados sin aclarar cuáles eran y prometió no tener más participación en la vida pública de la iglesia. El cardenal también renunció a participar en el conclave.